... Muchas gracias, hay que hacer caso a los jóvenes, por lo tanto, gracias por esta casi lección teológica. En segundo lugar, toma la palabra el Secretario General de la Comunión Tradicionalista Catrista, Javier María Pérez Roldán, que en estos momentos está impulsando, yo creo que el resultado es este acto, un despliegue de actividad que necesitaba nuestra comunión y creo que nos va a orientar realmente en esa necesidad de conciencia de actuar que tenemos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier Carrasco, que se ha tomado especiales molestias... ...y que ha sido capaz de improvisar todo lo improvisado en un tiempo récord en cambio de restaurante, con ayuda a asesoramiento de Marcial, Marcial Palón, que está ahí sentado, bueno, pues es el que ha consejado este restaurante. Quería también agradecer a la Secretaria de la Oficina Técnica, Mercedes Vives, bueno, por atender el bazar y por encargarse, bueno, por recolectar todas las llamadas... ...a hacer los apuntes correspondientes, porque muchas veces, pues en los actos brillamos los que hablamos, que a veces, pues hemos sido los que menos hemos hecho. Y normalmente las personas que están detrás, que no se ven, pues es a los que hay que agradecer el buen funcionamiento. Y para finalizar, pues esta ronda de agradecimientos, quiero agradecer muy especialmente, pues la presencia de varios miembros de las anteriores juntas. ...tanto a María Cuervo Arango, a Javier Carisma, a Javier Zazu, que anda por ahí, no sé si anda alguien más, bueno, por la mañana ha venido Carlos Ibáñez, que se ha tenido que ir, porque tenía una otra celebración. Y bueno, que hoy en día, si estamos haciendo cosas, es simple y llanamente porque otros nos precedieron. Otros, que a lo mejor les tocó momentos más difíciles, porque hoy en día, si las cosas parecen que salen más fáciles, no es muchas veces con mérito de la propia Junta actual. Es por mérito de las circunstancias. Las circunstancias están abriendo los ojos a muchísima gente, bueno, porque se ha dado cuenta que vivimos en una situación que no es la que se hace. Entonces, para entrar propiamente dicho en la materia de esta celebración, voy a leer un fragmento de Cuás Primas. ¿Por qué voy a leer un fragmento de Cuás Primas? Bueno, el anterior, quien ha intervenido, Carlos García de Polavieja, bueno, pues ha hablado de cómo María de las Nieves quería que se impusiera una fiesta del Sábado Corazón, con su liturgia propia, con qué objeto, con el objeto precisamente de salvar al mundo. Pero claro, cuando no se hurta, cuando no se hurta, de las enseñanzas de la Iglesia, determinados contenidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que actualmente en la celebración de Cristo Rey, pues eliminan determinados contenidos que Pío XI, cuando publica la encíclica el 1 de diciembre de 1925, deja muy claros. Y fueron esos contenidos los que llevaron a unos héroes sin casa, a unos auténticos mártires, los cristeros, los que le llevaron a hacer aquellos prodigios de fe. Y los que llevaron a hacer a los requeter, los prodigios de fe, que realizaron más tarde la cruzada de la crisis. Bien, por eso voy a leer que esos fragmentos son muy breves, pero para que los tengamos claros. Cristo es, en efecto, la fuente del bien público y privado. Fuera de Él no hay que buscar la salvación en ningún otro. Pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos. Él es sólo quien da la prosperidad y la felicidad verdadera. Así a los individuos como a las naciones. No se miguen, pues, los gobernantes de las naciones a dar por sí mismos y por el pueblo públicas muestras de veneración y de obediencia al imperio de Cristo. Si quieren conservar en colme su autoridad y hacer la felicidad y la fortuna de su patria. Pues, desterrados Dios y Jesucristo de las leyes y de la gobernación de los pueblos, y derivada la autoridad no de Dios, sino de los hombres, ha sucedido que hasta los mismos fundamentos de autoridad han quedado arrancados. Una vez suprimida la causa principal de que unos tengan el derecho de mandar y otros la obligación de obedecer. En cambio, si los hombres, pública y privadamente, reconocen la regia potestad de Cristo, necesariamente vendrán a toda la sociedad civil increíbles beneficios como justa libertad, tranquilidad, disciplina, paz y concordia. Estas son palabras de un Papa. Esto es doctrina de la Iglesia. Esta doctrina no se puede cambiar, no se puede ocultar, no se puede deformar. Y esa es la función precisamente del carlismo, debe ser nuestra función hoy. El hacer público, el ser heraldos de la verdad, pero la verdad en su integridad. ¿Por qué? Y ya para ir terminando, vamos a ver. Bueno, en la vida política actual existen tres confusiones que creo principalmente que debemos decir. La primera confusión o la primera adulteración es aquella de aquellos hombres que tienen fe, que siguen a Cristo, pero que ven el escándalo social, la inmoralidad pública, lo difícil que es hacer, construir cosas social y políticamente, y se refugian en el hogar. Bien, lo que hacen es traicionar a Cristo, porque Dios nos creó sociables. Bien, y el individuo, la familia, no puede superar todas nuestras necesidades. Es un cuerpo social incompleto, no es perfecto. Tenemos que dar esa lucha social. Entonces, el refugiar se comate mucho, y es muy difícil en la ciudad particular, o los que se refugian en el hogar doméstico. Bueno, pues olvidan que si no realizan esa lucha social, la revolución les irá a arrebatar de sus hogares. Y en el segundo rol que cometemos muchísimas veces, es confundir la política con el partidismo. Hoy en día la comunión hace política, hace sociedad. Hacer política no es ni más ni menos que preocuparse por el bien común. Cualquiera que se preocupe por el bien común hace política. Esto no es hacer partidismo. Nosotros actualmente no nos presentamos a lecciones. No vamos por esos caminos. Pero sí tenemos que hacer una actividad social y política clara. Y el tercer error que muchas veces se comete, es el de creer que alterando los principios, alterando la doctrina religiosa y política, con cálculos humanos, se puede salvar esta situación. Bueno, hay algunas fuerzas políticas que lo hacen, que seguro que son católicos de buena fe, pero que deciden ocultar la realidad. Pues no hacen como los polacos, no hacen como los húngaros, no declaran señor de su país a Cristo Rey, no declaran expresamente que quieren la cristiandad. Entonces van admitiendo cosas como los preservativos, cosas como la generación indítolo. Todo esto no lo discuten. Al final están admitiendo el mal. Entonces, ¿cuál es el llamado nuestro a la realidad o llamado que quiero hacer a todos los aquí presentes? Primero, que no luchéis en solitario. Que la comunión tiene un puesto para cada uno. Y que cada uno lo que tiene que hacer es postularse. Viene ante la Junta de Gobierno, viene ante las juntas regionales, allá donde las haya, bien, pues para colaborar en aquello que concretamente sepa y que lo que hace. La lucha en solitario no tiene sentido. Bien, hay que luchar en un cuerpo unido pues que cuando a uno le fallan las fuerzas, le apoye, le fortalece. La segunda es una llamada a los más veteranos de los aquí presentes. Últimamente, bueno, pues a nuestros actos pues está acercando gente joven, universitaria, gente que no nos conoce. Bien, y tenemos que transmitirle la tradición. Si los más veteranos, pues no vienen a los actos, no se preocupan por acercarse a estos nuevos jóvenes, se produce una ruptura de la tradición. Bien, se va a crear una tradición de su nuevo que no va a ser nuestra tradición, la carlista. Por eso es importante que los veteranos estén, algo así como cuando la cruzada, Mola, a los que tenía, a los soldados de arreglazo, que tenía allí en Patlona, en Navarra, los frujó con carlistas precisamente para darles su cuerpo, para que no desfallecieran, porque no podía fiarse de ellos por las ideas erradas que tenían. Y la tercera o el tercer consejo es no caer en errores humanos. Vamos a ver, nosotros tenemos que defender la verdad política y religiosa de manera íntegra, sin quitarle ni ponerle. Hoy en día está muy de moda quitar a nuestra doctrina, ya la doctrina religiosa, ya la doctrina de la iglesia, ya la doctrina política no está, y tales cosas porque el mundo moderno parece que no lo va a confender, porque el mundo moderno parece que no lo va a subir, porque el mundo moderno parece que no lo va a compartir. No, no, vamos a ver, cuando se defiende la verdad en su integridad, la verdad tiene una capacidad de atracción impresionante. Porque hoy en día las conversiones que hubo en otros siglos, por ejemplo, de la Mesa Católica, porque muchas veces nosotros mismos no somos capaces de transmitir la verdad en su integridad. Si la transmitiéramos como tal, tendría ese poder atractivo. De tal manera que nosotros debemos preguntarnos ¿por qué estamos aquí? ¿O qué es lo que queremos hacer? ¿O qué es lo que queremos en un futuro? ¿Por qué? Porque estamos en la celebración de Cristo Rey. Cristo Rey es muy exigente. Porque Cristo Rey lo que nos exige es entrar en el combate. Cristo Rey lo que nos exige es acabar con rasguños. Acabar con heridas. Bien, Cristo Rey nos exige muchas veces huir del triunfo material, humano, aparente, actual. Y cuando nos juzgue, pues contará, no, eso no contará nuestras victorias, contará nuestras heridas. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Presentarnos íntegros, sin magulladuras, sin heridas? ¿O queremos presentarnos con heridas, con magulladuras? Y cuando sea el juicio, porque ya no nos acordamos, nunca se habla de las prostrinerías que deberíamos tener presentes, de la muerte, del juicio, del infierno, del cielo. Pero, pues cuando nos presentemos, precisamente, ante nuestro juez, que lo podamos decir claramente, Señor, Señor, ten tierra de mí. Yo fui tu soldado, no fui el mejor, fui el peor. Caí muchas veces, me equivoqué muchas veces, me acobardé muchas veces, pero fui tu soldado, ten misericordia. Déjame contemplar el rostro de Dios por la caridad. Bien, si nosotros de verdad queremos y creemos en esto, participemos políticamente y socialmente. Y hoy por hoy, nos gusta o no nos guste, la única institución social y política que defiende estos postulados de Cristo Rey en España es el carismismo. Por tanto, no nos queda más remedio que arrimar el hombro. Quien pueda cotizar, que cotice. Quien no pueda cotizar por temas económicos. Que participe directamente. Y todos, que nos convirtamos en apóstoles de reconquista. Ya está bien de creernos derrotados, de creer que nuestras ideas no están de moda. Mentira, no están más de moda que en el momento actual. Porque la gente está desesperada. Busca una verdad donde agarrarse. Busca una luz a la que dirigirse. Esa luz es la que nosotros tenemos. Y no por méritos propios, sino porque nos la dieron. Por eso, simplemente, os invito a luchar, luchar, luchar por Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Gracias.